Esta vez, ni siquiera México pudo competir con Argentina como lo hizo hace cuatro años. Lamentable. ¿Cómo estás José Ramón? Decepcionante. Decepcionante. Yo no estoy decepcionado. Estuve en la cancha. Porque yo ya te lo había dicho varias veces. No, no, no. Pero si tienes que estar decepcionado. Si yo en ti, veo en ti la misma escena de cada cuatro años José Ramón históricamente. Desde 1973. Y me da tristeza, ya te voy a decir por qué. Porque no lo veré. Ni tú tampoco lo verás, pero... Decepcionante. De un día decepcionante para el fútbol mexicano. Porque no compites, no luchas. Ahora practicamos. Estás 3-0 abajo, imagínate. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos. Esta novela va para largo, va para largo. Como el reality show montado por la Selección Nacional. Me da mucha lástima, José Ramón, que tú... Un reality show, punto, así tal. Esta escena la he visto una y otra vez, José Ramón. Yo pensaba que... La seguirás viendo. Íbamos a ver La Tierra Prometida algún día. ¿Tú la verás algún día, La Tierra Prometida? No, 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 yo creo que se está haciendo muy tarde para eso. Eso. Puede que tus nietos... Creo que se está haciendo muy tarde para esto, José Ramón. Puede que tus nietos... Retiro la camiseta verde con mucho dolor. Acerca esta para allá. Bueno, no la tiran. Pero no, 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 se tira, no. Hasta luego, hasta luego. Hasta mañana hablar de Brasil, ¿no? Demasiados los errores, demasiados los errores. Desde la conformación de los jugadores que estaban sobre la cancha y en algunos cambios. Entonces, eso es lo que peor sabor de boca te deja. A mí me preocupa algo, Ciro. Porque dices, puedes perder, puedes perder, Fernando. Pero de otra forma. Exacto, de otra forma. Es a lo que voy. Con las decisiones correctas se superaron, vale, fuerza contra fuerza. A mí es lo que me preocupa. Estados Unidos nunca cayó. Pero en este mundial se pudo haber hecho mejor. Estados Unidos, cuando le anulan mal el gol, Estados Unidos nunca cayó y siempre fue para adelante. Nosotros mentalmente, por naturaleza propia, el mexicano no es mentalmente fuerte cuando va contra la adversidad. Y cuando cayó ese fuera del lugar de Tevez, México nunca pudo reponerse de eso. Fernando, George, qué loco. Porque hoy tenemos jugadores interesantes que tienen un futuro por delante, que tienen 21, 22 años. Pero después de esa generación, ¿qué ocurrió con la siguiente selección sub-17 de México? Eliminada. La posterior a lograr el título del Perú. Quedó eliminada. Ni siquiera pasó de su eliminatoria en CONCACAF. Y la juvenil que dejó después de que llegó hasta cuartos de final en Canadá, tampoco clasificó a su mundial porque se quedó sin técnico poco antes. Entonces, veamos lo que pasa, por ejemplo, con Estados Unidos. Se quedó fuera de acuerdo. Estados Unidos se quedó fuera con la cara al sol. Eso me queda claro. Y qué es lo que ocurre. Este equipo le ha bajado su límite de edad a su selección mayor porque tiene un vivero de sus selecciones. Ya comenzaron a rejuvenecer al equipo, evidente. Claro. Entonces, sí hay un montón de cosas que hacer a todos los niveles. Es lo mismo que se dice cada cuatro años. Y no se hace, no se hace, no se nota que empiece a hacerse. Y a mí sí me duele mucho hoy perder sin presentar tu mejor cara. Eso es lo que pasa. Luchemos, luchemos por hacer algo. Revelémonos ante toda esa situación. Bueno, yo creo que eso es un punto que nunca hemos dejado de tocar, José Ramón. Siempre lo hemos tocado, pero siempre dicen. Pero, sabes que entra por un oído y sale por el otro. José Ramón es amargado. Rafa Puente es amargado. La gente joven no porque es gente joven. Somos antipatriotas. No queremos a la selección nacional. No queremos el poder y el control de la televisión. No queremos tantas cosas que pasan en el fútbol de México. La multipropiedad de equipos que tanto daño le hace al fútbol mexicano. Que te lo comentan todo mundo y que Blatter se hace la mirada para atrás. Hay serios problemas de pecados mortales en el fútbol de México. Ya ni siquiera banales, mortales. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que no hay memoria al rato en dos meses. Ya se les olvidó esto y vuelven a empezar otra vez con lo mismo. No, no, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tampoco los directivos están educados para aceptar una crítica. Claro. Porque toda la crítica les estorba, les molesta y te vuelves enemigo de ellos. Cuando estás pretendiendo que la crítica sea constructiva. Que es algo de lo que verdaderamente le hace mucha falta al fútbol mexicano. Yo te pregunto, Fernando Schwarz, ¿qué pasa cuando una empresa falla? Vienen cambios en las cabezas. Tú eres el presidente de la empresa y ves que tu administrador de tu área financiera falla, que el gerente de recursos falla, que el gerente de mantenimiento falla. ¿Qué haces? ¿Cortas cabezas o te cortas tu cabeza? Te vas a la quiebra. O vienes la empresa o quiebras. Bueno, pues el fútbol mexicano está en proceso de quiebra. Si sigue así... Quiebra deportiva más no económica, que ese es el gran problema. Se han ido por el dinero. No importa. Lo económico... Nadie vende los equipos. Hace unos días, Justino Compeán le decía a David Feitelson, ¿qué importa que nos vaya bien o nos vaya mal si somos una de las federaciones más ricas del mundo? Fíjate bien. No, bueno... ¿Qué importa si no pasamos del quinto partido, si yo vendo enormemente el fútbol de México en los Estados Unidos y en el mundo entero? No hay una federación en el mundo que posea la riqueza que tiene la Federación Mexicana de Fútbol. Y sí, la televisión ha manejado durante 50 años, y que lo entienda José Ramón y sus compañeros, el fútbol mexicano ya ha puesto los cimientos del fútbol mexicano. Entonces, ¿qué les importa a ustedes que pase eso? Ese es el punto de vista de un hombre... Pero aquí hay una situación más grave. ...de un hombre que es un empleado que no quiere corregir absolutamente nada. Vino mucha gente de poder económico a seguir a la selección, pero vino mucha otra gente que tarda cuatro años en juntar su dinerito... ...para haber cumplido una ilusión, y a cada paisano le costó 14 mil dólares venir para irse otra vez con el golpe en los resultados de final. Esa gente mañana tendrá que trabajar para llevar el pan a la casa. Y habrá otros, como dice Rafa Puente, que llevaran el pan a la bolsa. Y la comida y el dinero a la bolsa. Eso no es lo justo. Bueno, pues es lo justo o no lo justo. Ahora habrá una reportación intensa de lo que da la FIFA a los equipos que han calificado. Bueno, diremos que el octavo lugar, o el noveno, el décimo, no sé qué lugar vamos a ocupar, pero vamos a ocupar por ahí del décimo cuarto, décimo quinto, no sé exactamente cuál. Es lo de menos ya. Estamos eliminados, no estamos en los ocho primeros, no se dio el pase al famoso quinto partido, que tanto se anunció, y se anunció, y se anunció, y se anunció, y se publicó, y se pretendió, y se infló, y se dijo, y se dijo, y se dijo. No, no, el fútbol mexicano tiene que cambiar, pase lo que pase, pase lo que pase, tiene que cambiar. El gobierno no puede intervenir, porque el gobierno aplaude lo que hace el fútbol mexicano, y aplaude a los dueños del fútbol mexicano, increíblemente, le dice, muy bien, vamos, fantástico. Yo vuelvo a lo de Rafa Puente. Yo voy, los festejo, voy al estadio y les digo que son maravillosos cuando juegan un partido amistoso y lo llenan, y las... Yo voy a lo de Rafa Puente, deja el lugar que se ocupó, deja que no se llegó al quinto partido, la selección retrocedió futbolísticamente, a lo que había mostrado en el Mundial anterior. Siempre jugó por... en este Mundial siempre jugó por debajo de su nivel, contra Sudáfrica, contra Francia, se repuntó, pero el último partido, y hoy, exactamente. Pero cuando tenías elementos para presentar una mejor cara, insisto, o sea, hoy habían elementos para terminar como primer lugar de grupo, para hacerlo mejor eventualmente en los octavos de final, eso yo creo que es lo peor, porque entonces se está planeando todo ese tiempo de concentración y no sé qué, para llegar en el punto más alto de tu curva de rendimiento, y te das cuenta que a fin de cuentas no fue así. Liga, liguilla. ¿La sacrificaste? Bueno, la selección, lamentiste 70, 80 días que deben estar aburridos de mirarse uno a otro hasta morir, porque la relación humana es muy difícil, el entrenador tiene que ser ahora psicólogo, jefe de relaciones humanas, carácter humano, de conocer mucho al ser humano, no solamente el dibujo táctico. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que...? Yo te los dejo, se los dejo y lo comentamos después. El quinto partido, el quinto partido estaba ofrecido a los patrocinadores. Se juega porque se juega y lo pagan. Volvemos. Gracias. Gracias.